No le voy a dar muchas vueltas porque este tema es de por sí bastante enredado. Empezaré diciéndoles que es Ricardo Monreal, el operador de la creación del Grupo Parlamentario Plural en el Senado, que está conformado por cinco legisladores transfugas, entre ellos la senadora poblana Nancy de la Sierra. Sí, lo hizo como una venganza contra el PT porque este partido ha decidido jugársela con Claudia Sheinbaum para la elección presidencial y él todavía sueña con la postulación. Con este movimiento dejó al PT sin los senadores necesarios para constituirse como bancada y gozar de las canogías que esto conlleva. No solo eso, convirtió a este grupo en un factor de negociación, a este grupo de cinco senadores, en un factor de negociación importante para las reformas en la Cámara Alta que pretenda sacar el presidente de la República. Este grupo responde directamente a sus intereses. Fue el 27 de septiembre apenas cuando se conformó este grupo en el que están el senador independiente Emilio Álvarez y Caza, Germán Martínez Cázares, quien estaba integrado al grupo de Morena, el aún panista Gustavo Madero y las petistas Nancy de la Sierra y Alejandra de León. Cuando se conformaron, muy valientes, pues pidieron a la Junta de Coordinación Política que encabeza su propio líder, Ricardo Monreal, la autorización para conformarse como grupo parlamentar. Lo que implica que sean reconocidos en las áreas parlamentarias, comisiones, comités de derechos y recursos económicos. Sin embargo, se toparon con el artículo 23 de la ley orgánica que señala que es al inicio de cada legislatura cuando se conforman los grupos parlamentarios y que deben hacer esta solicitud a más tardar el 28 de agosto del año de la elección. Otro obstáculo es que la ley establece solo una bancada por partido político integrada y que deben de conformarla los diputados que pertenecen a este mismo partido político. En medio de esta lucha y de estas trabas que han encontrado, pues han comenzado a desanimarse porque salir de sus grupos parlamentarios los dejó fuera de las comisiones y comités en el Senado y sin dinero público para sus gestiones. No se ha reconocido suficialmente como grupo parlamentario, no los excluye de la jugada, pues sus cinco votos siguen contando y Monreal busca que sean decisivos para las formas importantes que requieren mayoría constitucional. Mientras, a la poblana Nancy de la Sierra ya la buscaron los grupos del PRD, del PRI y del Movimiento Ciudadano. Ella ya le dijo al PRD que no está interesada, así que evalúa el resto de las opciones. Algo que les dejo claro en esta columna es que no importa en qué grupo parlamentario está Nancy de la Sierra porque ella ha pedido que sea libre de votar a como su conciencia se lo indique. Esta conciencia tiene nombre, así como Pepe de Villo en Pinocho y se llama Ricardo Monreal. El voto de Nancy de la Sierra en el Senado será de acuerdo a lo que Ricardo Monreal le indique. ¿Por qué? Por un gran acuerdo que aún no puedo revelarles. Un acuerdo en el que la tranquilidad de su familia está en juego. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica en Periódico Central.